Mascotas Hoy vamos a hablar de mascotas, de las más buscadas, las más queridas o más cariñosas. Bien, en nuestro ranking, quien gana con ventaja es el perro. Sí, es un animal de compañía exquisito. Hay razas que tienden a ser más fáciles de adiestrar y que aprenden normas y lecciones más rápido y con más precisión para la convivencia con humanos. Encabezando la lista tenemos al labrador Retriever, que es reconocido como el más cariñoso de todos. Es una raza de origen canadiense. Se desarrolló en el dominio de Terranova. Es famoso por su entusiasmo sin límites y su carácter amigable. Hay quien incluso los define como perros de velcro. Con adiestramiento, el labrador es una de las razas de perro más dóciles, obediente y talentosa que existe. Seguiríamos con el cabalier King Charles Spaniel. Es originario de Inglaterra, de temperamento activo y alegre. Estos perros fueron llamados a veces perro de aguas suave o incluso consoladores. En el siglo XVI, cuando las señoras viajaban en carruajes durante el invierno, llevaban un perro de aguas sobre sus faldas para mantener el calor. Su principal función ha sido la de mascota de compañía. Su máxima felicidad es estar físicamente cerca de sus propietarios. El Golden Retriever también es de los más cariñosos y leales a sus dueños. Es una raza de perro cobrador que se desarrolló alrededor de 1850 en el Reino Unido, concretamente en Escocia. Con sus características de perro cobrador, sabueso, blockhound y espaniel de agua, es un hábil perro de caza con aptitudes para el rastreo. Posee una disposición amigable y una actitud que lo ha convertido en una de las razas familiares más populares en los Estados Unidos, Argentina y en Canadá, y el quinto más popular en Australia y la octava raza más popular en el Reino Unido. Posición, en pesar de su tamaño e imponente presencia, el pastor alemán es un perro leal, servicial y extremadamente cariñoso. Esta raza destaca por su inteligencia y obediencia. Que no te engañe su imponente figura. Son de los más cariñosos, leales y serviciales, tal como os hemos dicho. Tener en cuenta, sin embargo, que necesitan espacio para crecer y tienen que ejercitarse con regularidad. Son inteligentes como pocos y muy obedientes. En su origen eran perros de pastoreo, pero hoy en día es fácil encontrarlos también como perros guardianes, guías de ciegos o compañero de policías. Un perro considerado muy listo es el Border Collie. Se dice que es la raza de perro más inteligente del mundo. Puede aprender una orden en menos de cinco repeticiones, por lo que su capacidad de aprendizaje es excelente. Son animales muy ágiles, otra de las cualidades por las que destacan. La raza surgió en la frontera entre Escocia e Inglaterra como perro pastor, sobre todo para trabajar con rebaños de ovejas. La raza de perro más inteligente del mundo. Espaniel es una raza de perro originaria de Inglaterra que fue desarrollada con la finalidad de perseguir a las gallinas, arreándolas de sus escondites en los arbustos. Excelente como perro pequeño, cariñoso y de compañía y para pisos sin demasiado espacio. Tiene un olfato muy desarrollado y le encanta jugar y ejercitarse en espacios abiertos, por lo que es indispensable sacarlo a correr por el parque o la montaña. Eso sí, son muy inquietos. Así que si tienes a este fiel compañero, te recomendamos que leas sobre qué hacer si mi perro muerde los muebles. El origen del perro maltés no es muy claro. Los comerciantes fenicios trajeron de Egipto a los ancestros de esta raza, probablemente hace más de 2000 años, siendo difundida en el Mediterráneo. El nombre de la raza y el origen son generalmente asociados a la isla mediterránea de Malta. Aunque se caracteriza por ladrar a los desconocidos, lo cierto es que el perro maltés es de los más cariñosos con sus dueños. Al ser un perro pequeño, podrás compartir tu vida con uno, tanto si vives en la ciudad como en un pueblo. ¡Gracias! Puc es una raza de perro con origen histórico en China, pero con el amparo del Reino Unido. La palabra Puc puede provenir del inglés antiguo Puck, el cual es un término cariñoso para un pequeño amigo juguetón. Los cachorros Puc se conocen como Pugletitos. Es ideal para pisos de ciudad o pequeñas viviendas, pero no recomendable para familias que pasan poco tiempo en casa, ya que esta raza de perros tan cariñosa requiere de mimos y atenciones constantes. Son también buenos perros guardianes y excelentes compañeros de juego de los más pequeños de la casa. El Beagle es una raza de perro de tamaño pequeño o a mediano. Es un sabueso utilizado principalmente para rastrear liebres, conejos y otras piezas de caza. Sin duda, la mascota que estabas buscando para tu apartamento en la ciudad. Es un perro dulce y cariñoso en familia. Le encanta corretear por los parques y explorar al aire libre. Son inteligentes y populares como animales domésticos debido a su talla, carácter tranquilo y carencia de problemas de salud congénitos. Como punto negativo, ladra habitualmente ante extraños, aunque los acepta con la misma facilidad. Y por último os hablaremos del Setter irlandés, que es una raza de perro originaria de Irlanda, perteneciente a la familia de los Setters, que primigeniamente era rojo y blanco y después pasó a ser únicamente rojo o caoba. Es un perro deportivo con mucha energía. Tiene genes de cazador, si bien hoy en día es más habitual verlo como fiel mascota de compañía. Es muy activo y le encanta jugar con los niños. Se adaptará bien a tu familia si sois amantes de hacer actividades al aire libre y tienes un gran jardín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!